Aquí podemos observar un uña de gato o mano de osito. Es un árbol nativo de la cordillera oriental. Es un árbol que nos puede servir para hacer cercas vivas y también como ornamental. Es un árbol que puede alcanzar de los 5 a 10 metros de altura y lo podemos encontrar en los climas fríos y en el clima de páramo.